El motociclismo de la comunidad autónoma volvió a elegir Alcazar de San Juan para celebrar su fiesta anual, pero antes se había reunido en el mismo lugar la Asamblea General, en la que el presidente presentó un informe, la memoria de actividades de 2018, las clasificaciones y campeonatos y liquidación de cuentas, aprobando el presupuesto para el siguiente ejercicio. El balance de 2018 ha sido positivo. Pues hemos tenido, gracias, vamos, un año muy placentero, se han cubierto todos los objetivos que nos habíamos planteado, dentro de todo el territorio de Castilla-La Mancha hemos celebrado un campeonato del mundo de SIDECAR, cuatro campeonatos de España de motocross y bueno, y todo, o sea, un montón de pruebas regionales de ambas, de todas las especialidades, de horroa y velocidad. Por, una vez más, confiar en Alcazar de San Juan para celebrar esta gala. Todo el mundo sabe que, bueno, nosotros aquí en Alcazar tenemos prácticamente todos los deportes habidos y por haber, y este, por supuesto, es uno más. Junto a la concejala de tráfico, el ayuntamiento estuvo representado en esta gala por Mariano Cuartero, el concejal de Educación, Cultura e Igualdad. Esta es la edición número 28 de la fiesta del motociclismo en la región, celebrada en los salones Mabel, donde se encontraron los pilotos de la comunidad autónoma y sus familias, para recibir el reconocimiento a su trabajo. En Castilla-La Mancha hay un circuito importante, el de Albacete, donde se llevaron a cabo tres pruebas para el campeonato autonómico. Bueno, los circuitos prácticamente son los mismos. Tenemos un gran problema porque es que nos salen circuitos nuevos y el tema del campo, pues estamos muy limitados, muy limitados porque efectivamente no se puede andar con la moto por el campo. Aquí en Castilla-La Mancha hay otras comunidades autónomas que no sé por qué motivo, pues tienen otra ley y los permiten hacer bastantes problemas. El presidente también destacó que hay cantera en el motociclismo de Castilla-La Mancha, dado que incluso se compite en categoría alevín. Actualmente la federación cuenta con algo más de mil licencias. A día de hoy hay varias promesas. Lo que ocurre es que es muy difícil, muy difícil de llegar porque es muy costoso, muy costoso, económicamente. Durante la gala que fue conducida por el periodista Santiago Ayala, los concejales y el presidente de la federación hicieron entrega de sus trofeos a los primeros clasificados y campeones de casi 40 modalidades y categorías deportivas. Hubo reconocimientos para corredores de velocidad clásica y extrema, para motocross, para enduro y para todas las modalidades de asfalto y campo.